Buenos días. Ni bien uno se despierta que lo primero que hay que hacer es ir al doctor. A ver, no es nada grave. Más bien a Irving no le duele la oreja pero como que le molesta algo en la oreja. Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo pero fuimos al doctor y como que sí se ha currado y todo bien. No sé qué ha pasado que ha regresado otra vez. Entonces, vamos a ir al doctor aquí en Bucadares. A ver si tenemos suerte. Y como no sospechábamos, pues no fue posible hacer la consulta. Además que dicen que la doctora está de vacaciones. O sea, ni está para empezar. Pero bueno, vamos a ir ahorita al coche y le digo a Irving, vamos a ir a buscar como un hospital más grande. Porque siento que se dé más posibilidad de que lo atiendan así luego luego en el momento. Ojalá. A ver, pero que nos diga Irving qué siente, ¿no? Para conocer mejor el problema. A ver, es que siento el oído como si estuviera como un tapón. Como que, o sea, le hago así y siento como un vacío. Ya me había pasado esto el año pasado a mediados. Fuimos al doctor, se me curó. Pero ayer volví a sentir así como extraño y le dije a esa cosa y no quería ver, no quería decir nada. Pero dije, no, igual, igual soy yo. Pero ya hoy en la mañana que me desperté ahorita, sí ya sentí así el tapón. Y ahorita escucho, todavía escucho, no sé, o sea, no está tapado. Pero de aquí a que regresamos a casa, porque estamos en Bucarest. Sí. Y para que regresemos a casa va a ser hasta el sábado en la noche. Y hoy es miércoles. Sí. Entonces todavía falta... Bastante. Y para donde vamos a ir de ahorita hasta el sábado, ya no estamos como en ciudad. Entonces le digo, ahorita es la última chance de ir al doctor. Si no, hasta la casa. Entonces, pues, andamos aquí en los últimos momentos buscando un doctor. O sea, escucho bien. Pero de aquí al sábado que regresamos a casa, siento que ya se va a tapar completamente. O sea, ya. Me va a gritar. Ya no lo escucho, ya no lo voy a escuchar. O sea, imagínense. Esperen, para que sepan cómo escucho. Tappen así su oído y hablen. Así, háganle cuenta que así. Así estoy. Todo el tiempo. Escuchando así. Terrible. Vamos a ir a buscar un doctor. Haremos todo lo posible. Qué raro. Estoy marcando a diferentes lugares y nadie me contesta. Y las citas que puedo hacer online, en línea, nada más son en la tarde. Y el problema es que nosotros, donde nos vamos a ir ahorita, es bastante lejos. Son como unas cinco horas en coche. Entonces... Como seis, creo, ¿eh? ¿Como seis? Sí. Y son las... ¿Qué horas son? A ver. Son las once y media. No, es que ya vamos tarde. O sea, ya deberíamos de estar como a mitad del camino nosotros. A ver. Esos eran los planes. Si son seis horas, o sea, llegaría... Bueno, a ver. Si nos salimos a las doce, llegamos como a las, bueno, seis, seis y media. Ya no aguantaba el baño. Ya no aguantaba, de verdad. O sea, llevábamos en la carretera como una hora sin encontrar una gasolinería. Salió corriendo. Pues sí, sí, fue emergencia, ¿eh? Emergencia total, ¿no? No, no, no. Ahorita me cabe... Ya puedes comer y todo, ¿no? Sí. Me cabe una shawarma o lo que sea. Oye, sufriste mucho, ¿eh? Sí, no manches. Además, me sentía socialmente presionada porque nada más había un baño. Entonces, tipo así me tocaban la puerta. Y yo, hostia, yo no se lo espero mucho en este momento. O sea, ¿había fila para el baño? Sí. Y te estaban tocando la puerta. Sí. Y yo decía, déjenme en paz, por favor. Oye, no, déjenme aquí una hora, ¿no? Sí. Hasta me voy a dormir, ¿eh? Ahorita. Así, tan tranquila que estoy. Es que Dana venía hasta agarraba así del asiento. Ya no estaba sentada en mi pompe, o sea, estaba sentada, o sea, de mi mano, así, de fuerza, así. Sí, sí. Dije, no, 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 veas. Es que... ¡Ostin! ¡Muchas gracias! ¡Hásele! ¿Es que no puedo con todo? Y ya comenzamos nuestro camino, que va a ser un camino largo. Y dijimos, así como para botana, para el camino, yo creo que sería bueno fruta, ¿no? Algo sano. Algo sano. Algo sano, si no... No, no, terrible los viajes con papitas, ¿eh? A ver, yo no soy muy fan de las papitas, entonces, yo dije, se me antoja fruta. Pero específicamente se me antoja plátano con fresa. Porque pasamos por un lugar, como por una tiendita, y vi que hay fresa, entonces, yo dije, me voy a comprar. O sea, se ven espectaculares, me las compro, ¿no? A ver, sabía que no es época de fresa, porque estamos en invierno, o sea, ahorita no hay época de nada. O sea, no hay ninguna fruta. Bueno, no crece ninguna fruta. No crece en Rumanía ninguna fruta, entonces, por ende, no son baratas. A ver, dije, pero a ver, ¿qué tanto puede costar, no? O sea... Las fresas. Esas fresas. Bueno, me sorprendió el precio. Era, nada más, nada menos que 44 lei el kilo de fresa. Eso es muy caro, o sea, muy caro. Entonces, yo dije, a ver, sí se me antojan, pero también sé que en dos meses, así literal, en dos meses, ya va a haber fresa por todos lados, porque ya en Rumanía va a dar la fresa. Entonces, dije, sé muy bien qué van a hacer, pero los 44 lei que cuesta el kilo va a bajar a 5 lei, o sea, a 5 lei. O sea, promoción año no es. Es demasiada la diferencia. Entonces, dije, ¿me aguanto? O sea, me súper aguanto el antojo, ¿eh? O sea, ahora ya valoro más que, por ejemplo, en México, no todas las frutas, pero siempre tenemos de un montón de variedad todo el año. Ajá, y más o menos cuesta lo mismo, como que no varía tanto el precio. Bueno, hay épocas así como de mango, así, pero generalmente tenemos mucha fruta, y aquí no. Sí, y aquí no. Entonces, este, pues, ¿qué nos compramos? Plátano, porque el plátano no crece en Rumanía y siempre es más o menos el mismo precio. ¿Lo dices en español? ¿Por qué? ¿No es en español, no? Gasolina sin plomo. Pues sí, de 95. ¿Hasta adentro? ¿Adentro? ¿Ya, ya, ya? ¿Ahí? ¿Ya? Ajá. 40 litros ha cabido aquí en este tanque y son 270 lei. Y por eso tengo yo ir solita a pagar. Ya. Ya apague. Ya nos podemos ir. Oye, ¿cómo va todo, reja? Eh, pues más o menos. Yo creo que sí se está tapando cada vez más. Sí. Lo que, es que, a ver, sí creía que iba a pasar eso. No sé cómo voy a despertar mañana. Igual despierto y ya no escucho nada, eh. No, 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 no. A ver, tienes que aguantar hasta mañana, ¿no? Sí. Bueno, pues ya se supone que está el hospital, que vamos a ir temprano. Así, tempranísimo. A las 8 de la mañana. Sí. Puntual. Vamos a ver. Tienes que aguantar hasta las 8 de la mañana. Miren, aquí tengo un compañero de escuela de manejo. Nada más que él no aprende en un coche, sino en un tractor. O sea, ¿está en la escuela de manejo? Está en la escuela de manejo. A ver, estoy acostumbrada a ver escuela de manejo de un trailer o algo así, pero de tractor. Es la primera vez que veo a alguien que está aprendiendo en tractor. Tengo una pregunta para ustedes. Ustedes cuando comen la manzana, ¿la dejan así? Porque esta soy yo. Así la dejo la manzana. Yo no como más. Pero Irving se come todo. Todo. Hasta la semilla, ¿eh? O sea, yo le digo, te va a crecer allí un árbol de manzana en tu panza, ¿eh? O sea, en tal se come todo, miren. ¿Así lo dejan? Claro. Se come todo. Y pasa igual con una perra. Y dejan lo mismo. Yo digo, no, no. Es que no, no es así. Y ahora entramos a una zona en Rumanía que yo nunca he llegado, nunca he venido a ver. Bueno, y por ende, pues, tampoco, tampoco Irving. Pero la verdad es que se ve muy bonito. Así como las montañas atrás, el atardecer. Promete mucho esta zona. Y de hecho, por eso, para el resto del viaje, vamos a quedarnos en esta zona para poder conocerla bien. Oye, me gusta manejar, ¿eh? ¿Sí? Me gusta manejar en Rumanía. Está padre. Aparte, los paisajes a estas horas, espectaculares. Sí, la verdad que sí. ¿Hace frío? Hace bastante frío. Más de lo que uno se espera, la verdad. A ver. ¡Ah, quita el dientito! Bueno, vamos completando el fichur. Ok. Oye, se me pasa una esponilla aquí muy grande, ¿eh? ¿Estás de puberta? Duele su existencia, de hecho. A ver. Mientras hablo, duele. Tereba la situación. A ver, pero ¿cómo está tu oreja? ¿Mi oreja? ¿Aguanta hasta mañana? Pues tiene que aguantar. Tiene que aguantar. ¿Pero no te duele? No, no, no. Doler no duele. Ah, bueno. Pues nada más no escucho. Ya está. O sea, ¿no escuchas con esa oreja? ¿Cómo? No. A ver, yo lo que necesito es bañarme y dormir. Bueno, nos vemos mañana muy, pero muy temprano. ¿Por qué? ¿Vas a tapar? Sí. Ok. ¿Buenas noches? No, te buena. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Vámonos al doctor. Y ya llegamos a algo que se llama, no sé cómo sería en español, pero este es dispensar medical. O sea, es que no es un hospital en sí, pero sí es doctores que te atienden, pero nada más si es de familia. Algo raro. Algo complicado, pero vamos a ver si tenemos exit o no. Așadar, dacă ne puteți consulta, dacă pe él, are, no sé, dacă hay infecție la ureche sau ceva que dice que no aude. Ah, un doctor a plecat la concedió. Ah, no. Entonces, no tuvimos suerte. Y es que el doctor está de vacaciones. O sea, sí existe alguien que puede consultar, pero está de vacaciones. Entonces nos dijo de que hay un pueblo más cercano, relativamente cercano, que dice como es también temprano, puede decir que sí agarras al doctor allí. Entonces, no sé. ¿Quieres ir? Ah, hay que ver qué tan lejos es porque... A 18 minutos. Bueno, ahora donde hemos llegado sí es un hospital hecho y derecho. Donde andábamos hace rato, que les dije que son como médicos de familia, es literal el médico de una familia, que lo vas a tener para toda la vida. Nada más que ese médico no es como especializado en algo, no es como general. O sea, es el médico que va a ver, tu familia va a ver toda la vida. Exacto. Pero si tienes como algún problema como más grave, ella te da un boletito, literal, escrito a mano, que tú tienes que ir con él a la ciudad y así como que vas con un especialista. Pero si nada más te duele la cabeza o estás resfriado o algo, resfriados comunes, entonces nada más vas siempre con ese médico. ¿Tú tienes un médico de familia? Ahorita que ya nos casamos, no. Pero antes sí. O sea, ¿tu mamá tiene un médico de familia? Correcto, sí. Y nosotros porque no tenemos un médico de familia. Porque no tenemos, no trabajamos en Romania. Vamos. Vamos. Păi, si atunci o sa mergeis un apoi la Oradea. Da. De nou sa stati aici, acum sa stati aici. Noi suntem doar două zile aici. Bine, eu scriu tratamentul și pe urmă dacă nu se rezolvă problema, atunci trebuie mec la Oradea. Cum îl cheamă pe Domnul? Sandoval. Așteptă. Bună. Irving ya tiene consulta, ya tiene medicamentos. Básicamente el doctor me dijo que estaba muy dañado por dentro, ¿no? Sí. De hecho, yo no le dije que a Irving ya le ha pasado eso. O sea, él automáticamente supo. Lo estaba diagnosticando, no viendo en los oídos, en la nariz, en la boca, todo. Y dice, es algo que ya ha tenido y si no se curra el 100, lo va a seguir teniendo. Entonces. Doctor, profesional, crack, espectacular. Sí, en la verdad que sí. Entonces, bueno, tendré que obtener su tratamiento por dos semanas y listo. Para empezar, huele muy rico. No sé qué es. Pero a ver, no tengo hambre, o sea, no tengo hambre. Sí, pero huele a comida espectacular. Te huele a algo espectacular, digo yo, si me comería, lo que sea que es. A ver, ya hemos resolvido, por fin, ¿no? Ya fuimos al doctor. Resuelto. Resuelto. Miren, algo curioso lo que pasa es que, a ver, tú tienes tu receta, pero la verdad es que no entiendes muy bien. O sea, la letra del doctor, imposible, ¿eh? Oye, pero los doctores tienen fama, ¿no? De escribir como feo. De escribir feo. Entonces, no se entiende. Entonces, lo que hacen cuando tú vas a la farmacia y te compras los medicamentos, aquí te escriben el medicamento, miligramos, ¿no? Que es, cuántas piezas. Y aquí te pone como cuánto tienes que tomarlo. Entonces, aquí dice, por ejemplo, dos en la mañana, en mediodía, ¿no? Y en la noche, ¿no? O te puedes tomar una en el desayuno, en la comida, ¿no? Y en la cena. Y así entiendes mejor que no entiendes la letra del doctor. Bueno, entiendes la de la farmacia. Y así seguro... Ahí te ayudan, ¿no? Te ayudan para que si tomes los medicamentos como el doctor te ha dicho, ¿no? Así que, ya. Dos semanas de que Irving ganan tomando sus medicamentos y ya va a estar como nuevo, yo creo. ¿O no? Pues espero. Enfermarnos en un viaje no es tan padre. No, la verdad que no. Pero bueno, hasta aquí este video y nos vemos en un próximo video, igual por acá, por Rumanía. ¡Chao!